¿Cómo nos impacta eso a nosotros, habitantes del planeta, habitantes del hemisferio, habitantes del continente, habitantes de América Latina y en particular a nosotros los venezolanos? Señores, vamos a estas alturas del partido, ¿no? Cuando algunos, como dice Jesús Seguías, están celebrando y otros están llorando, veamos cuáles son las realidades y cómo esto nos impacta. Repito el tuit de Jesús Seguías por si alguno no lo escuchó cuando lo refería al final del segmento anterior. Dice así, lo que faltaba, los venezolanos encontramos otro motivo para pelearnos, unos se convirtieron en fanáticos republicanos y otros en fanáticos demócratas. Lo peor es que hoy algunos lloran y otros celebran más que los mismos estadounidenses, definitivamente estamos enloqueciendo. Esta visión de Seguías es recogida en un despacho de la agencia Reuters, titulado así. En Venezuela algunos esperan triunfo de Trump para que Estados Unidos mantenga presión sobre Maduro. Este despacho, repito, de la agencia Reuters, de alguna manera intenta ubicar la razón de estos, de algunos de estos fanatismos trumpistas en personas que ni nacieron en ese país, ni viven en ese país y lo explican de esa manera. Pensando que una reelección de Trump podría implicar la mantención de la presión sobre el régimen de Maduro. Entonces vamos a meternos a fondo en esto. Miren, una de las cosas que informó el presidente Guaidó cuando regresó de su gira, de su importante gira internacional a nuestro país, es que el apoyo norteamericano a la lucha por el cambio democrático de nuestro país era un apoyo bipartidista. Era un apoyo que estaba sostenido tanto por el Partido Republicano como por el Partido Demócrata. Y esa cualidad del respaldo estadounidense a la lucha del pueblo democrático venezolano se emblematizó en lo que fue la respuesta de los representantes norteamericanos y los senadores norteamericanos ante la presencia de Guaidó en sesión plena del Congreso de ese país. Recordemos que en aquel momento, en medio de un amargo debate entre demócratas y republicanos, sin embargo, ante la presencia de Guaidó, es decir, ante la presencia de un representante de la oposición venezolana, hubo un aplauso unánime, hubo un apoyo unánime. Eso fue lo que se nos dijo y eso fue lo que vimos en aquel momento. Y luego se ha repetido una y otra vez que podemos estar tranquilos porque a pesar de los azares de la política doméstica norteamericana, el respaldo a la lucha del pueblo democrático venezolano es un respaldo bipartidista. ¿Cómo carrizo, entonces, vamos a ponernos los venezolanos a ser fanáticos pro Trump o pro Biden cuando, repito, es tan importante para la causa democrática venezolana el respaldo de toda la clase política norteamericana, de todas las instituciones de ese país? Porque, por cierto, en ese país funcionan las instituciones. Ese es otro comentario que estaba haciendo Ricardo Zucre Heredia. Él temía, y por cierto, yo también, que frente a una situación como esta pudieran desmandarse las pasiones y los sectarismos en Estados Unidos y generar una situación bastante más tercermundista que la que estamos viviendo allá, que la que estamos percibiendo allá. Sin embargo, se ha mantenido razonablemente bien el curso institucional para procesar lo que está ocurriendo. Decía entonces, los venezolanos, precisamente por lo crítico de nuestra situación, por lo complejo de la confrontación que se produce en nuestro país, por la gravedad de la emergencia humanitaria compleja que estamos enfrentando, que estamos atravesando y por el encarnizado combate entre distintas facciones políticas que unos por mantenerse en el poder, otros por llegar a él, han llegado a autonomizar ese combate y ellos están peleando solos por el poder, como un fin en sí mismo, mientras el país se está desbaratando, mientras la población se está muriendo o está emigrando de manera masiva. Ante una situación como esta, claro que necesitamos apoyo internacional y lo deseable es que ese apoyo sea no de un partido, no de un caudillo, no de un grupito, no de un lobby, sino de ese país, en este caso de Estados Unidos. Bueno, en una situación como esta, ¿cómo carrizo tú te explicas que ciudadanos venezolanos, y peor aún, que dirigentes políticos venezolanos se hayan puesto fanáticos a favor de uno o a favor de otro, como que si estuviéramos hablando, ¿qué te puedo decir yo?, pues de un Caracas Magallanes, si estuviéramos hablando de un Barcelona versus Madrid, si estuviéramos hablando de una disputa doméstica cualquiera. Ese fue el llamado que hicimos nosotros hace 24 horas, 48 horas, a propósito de esto. La respuesta que recibimos por parte de mucha gente seria fue, bueno, eso es así. Hay que poner por delante siempre el interés nacional, y hoy el interés nacional del campo democrático en Venezuela es mantener los apoyos consensuales, y en el caso norteamericano, mantener el apoyo bipartidista a nuestra lucha. Ese es el interés nacional, desde la perspectiva opositora, desde la perspectiva del campo democrático. Tuvimos otras respuestas lamentables. Hay unos sujetos que empezaron a poner laboratorios, básicamente. No, lo que pasa es que tú eres comunista, y Biden es comunista, y el Partido Demócrata es comunista. Y otros adjetivos, por algunos tan procaces que no pueden ser repetidos en horario todo punto. Yo, a propósito de eso, lo único que quiero decir es lo siguiente. Quiero que recuerden que Rómulo Betancur, padre de la democracia venezolana, constructor del sistema de libertades que este país disfrutó durante medio siglo, y que es la etapa republicana de mayor prosperidad y de mayor avance en la historia política venezolana. Rómulo Betancur fue, en su juventud, no solamente simpatizante marxista, sino militante del Partido Comunista de Costa Rica. Y durante mucho tiempo hubo gente en este país que decía que Rómulo Betancur era comunista. Y cuando decían la palabra comunista, destilaban desprecio y asco por las comisuras de la voz. De hecho, la palabra adeco surge como insulto. Significaba ade comunista, ade co. Y Rómulo Betancur tuvo el talante, tuvo la inteligencia, tuvo el sentido común de convertir esa expresión insultante en una clave de identidad. Y dijo, sí, nosotros somos ade comunitantes de ade. Recuerdo esto porque en más de una ocasión, entonces, ese tipo de epíteto, ese tipo de adjetivo ha sido utilizado para descalificar personas, posturas, decisiones. Yo debo decir simplemente en este momento que nosotros, en Venezuela, tenemos una sociedad altamente politizada. Para nosotros hoy la política es un artículo de consumo masivo. De política se habla en todas partes, en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier tesitura de discurso. Política, 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 política. Pero la cultura política del venezolano es precaria. Y es muy precaria por una razón obvia. No porque nosotros seamos brutos. No porque nosotros no seamos estudiosos. La cultura política del venezolano es precaria porque durante más de medio siglo vivimos en una burbuja petrolera. Mientras en Colombia se disputaban el poder tras 50 años de guerra civil. Mientras en Bolivia hubo 25 golpes de Estado en tiempo récord. Mientras en el cultísimo cono sur latinoamericano, países como Argentina, países como Chile, países como Uruguay, padecían severas tormentas políticas y sangrientas dictaduras, a nosotros estábamos acá comprando motorhome, comprando Betamax, comprando BCR, pasando la tarjeta. Estábamos en eso porque el petróleo nos lo permitía. Y eso permitía que una gran cantidad de familias venezolanas, sobre todo familias de clase media, dijeran la política es fea, la política es sucia. Yo no me meto en política. Si no trabajo, no como. Yo prefiero que mi hijo se meta a cualquier otra cosa menos a político. ¿Recuerdan? En eso pasamos medio siglo aproximadamente. Y eso determinó, repito, esa distancia, esa separación entre la política como proceso y la realidad social de la familia venezolana. Eso determinó que nuestra cultura política fuese precaria. Hoy somos un país en plena crisis política con una sociedad que tiene lamentablemente muy baja cultura política. Por eso es posible que a usted que me está escuchando, venga cualquiera y le diga que Biden es comunista. Y por eso es posible que usted se lo crea. La realidad es bastante más compleja. Y hay que ubicarse en ella. Porque en el caso nuestro, tenemos que decirlo una vez más, para nosotros, los venezolanos, la crisis política no es un divertimento, no es una discusión académica que se dé en un seminario de ciencias políticas. Tampoco es una apuesta en una gallera o en un estadio de béisbol. Tampoco es simplemente un juego electrónico, un juego de video. No vale. La crisis política para nosotros cuesta vidas. En Venezuela lo que está ocurriendo no es el resultado de una vaguada, no es el resultado de un terremoto, no es el resultado de una inundación ni de un tsunami, aunque sus resultados son similares. Lo que está ocurriendo es el resultado de la aplicación de políticas erradas durante demasiado tiempo, generando estos efectos desastrosos. ¿Entiendes? Entonces, eso nos obliga a todos a tomarnos la política más en serio. Y lo que acaba de ocurrir a propósito de las elecciones norteamericanas es una prueba más de cómo la frivolidad nubla el juicio y nos hace a todos, a todos, más vulnerables.